Unas nueve minutos de una mañana no muy fácil, como diría un amigo mío, no es fácil. No es fácil y no ha estado fácil el programa del día de hoy, muy noticioso. Sí, el programa no, la situación, el imbrollo, como dirían los italianos, cosas pare. El momento de irnos ahora a Twitter a ver cuáles son las etiquetas que las personas han estado utilizando hasta el momento. Tenemos 23 de febrero, la fecha correspondiente al día de hoy. De vuelta a clases, Puente para la Paz, es una de las etiquetas que han estado utilizando por parte del régimen de Nicolás Maduro. Di María tenemos de puesto número 6 en el fútbol porque ayer anotó tremendo gol antes de que se acabara el partido de Juventus contra Nantes de la Liga Europea. Aquí tenemos el gol. De la Juve, ese equipo italiano. Pues la gente ha estado comentando muchísimo, han estado pues hablando de Di María, hablando del gol del día de ayer. Todavía también pues es etiqueta Sergio Ramos, algunos otros jugadores de fútbol por todo esto que está ocurriendo hasta el momento pues de la Liga. Sergio Ramos no quiere seguir jugando con el equipo. ¿Perdón? Sergio Ramos no quiere seguir jugando con el equipo. No quiere seguir jugando con el equipo. Mira, dime una cosa, tú hablaste al comienzo del programa que tenías una encuesta. Tenemos una encuesta, claro que sí. Vamos a ver cómo van los resultados hasta el momento. Han participado muchísimas personas, por eso vamos ahora a poner en pantalla. ¿Cómo van los resultados, el porcentaje de lo que mencionamos al principio? Voy a refrescar un poco más. Si hoy fuera la fecha de las elecciones primarias opositoras en Venezuela, ¿a quién le daría el voto para ser el rival de Nicolás Maduro en 2024? Las opciones son Manuel Rosales, Benjamín Rauceo, María Corina Machado, Enrique Capriles Radonsky y Juan Guaidó. Aquí tenemos hasta el momento cómo van los resultados. ¿Cómo van? María Corina Machado lleva un 76%. Ah, pero ¿quién lleva? María Corina Machado está de primer lugar según las personas que han estado votando. Han votado más de 8 mil personas hasta el momento. La encuesta está desde el día de ayer y pues seguirá estando en la plataforma de YouTube. En segundo lugar está Benjamín Rauceo. De segundo lugar Benjamín Rauceo. ¿Con cuánto? De él lo porcita. Con 13%. Ajá, que no lo veo. De tercer lugar está Juan Guaidó con un 6%. Juan Guaidó de tercero ¿con cuánto? 6% Juan Guaidó. Ajá. María Corina 76%. Benjamín Rauceo 13%. Juan Guaidó 6%. Manuel Rosales un 3%. Y de último con solo un 2% Enrique Caprieles Radonsky. Eso es lo que tenemos hasta el momento de resultados con respecto a la encuesta. Así que si usted no ha votado es momento de hacerlo. Nos encuentran en YouTube como arroba EVTV Miami. Pero adicional a esto también le dimos el poder a usted de que si su candidato no está en esta lista usted puede comentar en el muro de YouTube. Ahora, muy importante lo que dijo en el programa este. Si no lo vio, búsquelo. Figueredo sobre las encuestas. Muy importante. Es momento entonces de leer lo que las personas han estado escribiendo. Porque he visto algunos nombres por acá sobresalir que no están en el listado que nosotros pusimos. Como Andrés Velázquez, aquí lo podemos ver en pantalla. Entre otros que las personas pues están apoyando y dicen que debería estar en esta encuesta que nosotros pusimos en YouTube. Así que vamos a leer lo que las personas han estado escribiendo. Vamos a subir todo para leer. Entre paréntesis, yo no hice esa encuesta. Porque a mí no me vengan. No, yo no hice esa encuesta y por cierto yo entrevisté a Andrés Velázquez. Dale. Vamos pues por los comentarios de la gente. José Gregorio Jiménez dice, Maduro en estas elecciones así ponga un polero como candidato único de la unidad. Les gana y por paliza este régimen de paz. Pero tienes que aclarar qué es un polero. Un polero, bueno, un heladero. Una persona que vende helados. Por eso, pero ese maracucho, eso no va a lo interés con nosotros. Del polo, tiene que explicarlo. Los politos, los helados de politos. Claro, claro. Seguimos leyendo los comentarios. A ver, un poco más abajo. Dicen, aquí Carlos Julio Rojas, aclaren, ¿por qué en la lista no están todos los que son y son todos los que están? Porque no lo hice yo, chicos. Si lo hubiera hecho yo, yo meto a todos. Seguimos leyendo. Saludos desde España. Los ciudadanos venezolanos en el exterior tienen que organizarse y activarse de verdad. De ustedes depende luchar por verdaderas condiciones electorales. Estoy leyendo un comentario, mire, que Federico, ciudadano, pero con el debido respeto. Teniendo usted 76 años, ¿va a seguir señalando como desventaja a los 80 de Biden? Primero, yo no soy presidente de la República y tengo la responsabilidad de darle un botoncito para que salga un cuento. Vamos a estar claros. Ni me llaman a las 3 de la mañana para decir que volaron tal cosa. No, hermano. Eso es un... No estará al frente de una presidencia de un... Claro, la presión es muy fuerte. La presión es muy fuerte. Continuamos con los comentarios. Pero nada, si queda, queda para adelante. Último comentario que vamos a leer hasta el momento. Elena Gil dice, pregúntenle a María Corina, ¿por qué no ayuda a que los venezolanos en el exterior voten? Ya que un familiar es uno de los propietarios de la nueva plataforma que montaron hace pocos meses en el Saime. Está más deslechado ese cuento. Tenemos, María Corina, un interés que los que están afuera no voten. Independiente de plataforma o lo que te quede. ¿Qué más, niña? Es momento de hacer una pequeña pausa y al regreso más información. Dale, pues. Para nosotros, una caja no es suficiente. No es solo una caja. Son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor. Que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos. Por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics, your shipping solution.